Hola, soy Eduardo y bienvenidos a My Scent Journey. Hoy traigo un video en donde voy a hablar de una de las colecciones clásicas de la perfumería moderna y obviamente es Eau Sauvage, entonces espero que te quedes conmigo. Bueno, obviamente del perfume del que te voy a hablar hoy no debe de ser confundido con el nuevo Sauvage de Dior, sin embargo estoy hablando obviamente de Eau Sauvage, el clásico de 1966 y yo le digo clásico de la perfumería moderna porque así lo considero, creo que este es uno de estos íconos que ha estado y va a estar vendiéndose durante muchos años, de hecho este perfume entra dentro de los pocos en el club que ya lleva más de 55 años y se sigue vendiendo, digo obviamente podríamos decir de Shalimar que empezó en 1925 y se sigue vendiendo, pero bueno, este por eso le voy a llamar más como de perfumería moderna y algo que es muy interesante de este perfume es que a pesar de ser de 1966 donde todos los perfumes pues eran estos típicos fuggers, este olor como a barbershop, a jabón y usaban más o menos los mismos ingredientes, en este caso Edmond Rudnitska que es la nariz hizo un perfume muy interesante en donde obviamente toma esa misma arquitectura y toma esta cuestión donde le ponían, bueno, de chile mol y pozole en las notas, pero hace algo muy interesante y aquí mete cuatro grupos olfativos y los hace de una manera impresionante. Ahora, antes de empezar a hablar del perfume te quiero hablar de Edmond y Edmond la verdad es que es un referente en la perfumería moderna porque él se puede decir que empezó con Dior y su primer, bueno no su primer, porque no fue su primer perfume, pero un perfume que fue icónico que él hizo fue Diorísimo y Diorísimo es un perfume que está basado en la flor del Lily of the Valley y esa flor es una flor que no se puede destilar su esencia a través de los métodos de destilación, entonces el lograr hacer un perfume basado en una flor que no puedes destilar el aroma fue un tema muy revolucionario y en el 55 pues él empezó a utilizar ahí aromaquímicos para tratar de evocar este aroma que le encantaba a Dior y que él lo usaba en su, ¿cómo se llama? en su lapel y lo tenía en la oficina y lo tenía en sus jardines y de todos lados, entonces el lograr transformar ese perfume pues que era difícil y de verdad llevarlo pues es un mito en la perfumería y entonces en el 66 cuando sale este perfume masculino de Dior que de hecho el nombre tiene una historia rara, no sé si sea cierta, la verdad como siempre pizca de sal se supone que cuando Dior estaba pensando en qué nombre él iba a poner a esta nueva composición invitó a un amigo suyo que se llama Percy Sauvage y llegó tarde a la casa de Christian Dior y entonces pues bueno cuando el mayordomo lo anunció y dijo ah aquí ya llegó este Monsieur Sauvage, se supone que Christian Dior dijo algo así como ah Sauvage, de que siempre llegaba tarde, ¿no? y que de ahí se supone que viene el tema de la expresión OH Sauvage a O Sauvage como agua de Sauvage, quién sabe, pero bueno suena interesante este, a ver, este perfume es clásico y seguramente se lo vas a ver olido yo pensaría, no diría igual y tu papá, posiblemente, pues sí, yo creo que tu abuelo es este aroma hiper, hiper clásico, pero qué delicia señores la verdad es que dentro de estos perfumes viejos o retros hay de todo, ¿no? y están estos powerhouses que son muy fuertes, son muy animálicos como lo hemos encontrado inclusive en Azaru Purom y en Anteus de Chanel y tal y lo que sucede aquí es que toman, oh qué delicia toman un perfume cítrico, herbal, amaderado y entonces le dan como un giro de tuerca y la verdad es que es un aroma muy particular a mí lo que me gusta de este perfume, como te decía, mezcla cuatro grupos olfativos y obviamente en cuanto lo hueles es un tema cítrico, herbal, bastante característico tiene limón, tiene bergamota, tiene albahaca, tiene romero, tiene lavanda pero la lavanda no se huele jabonosa, sino nada más da esta propiedad como picante herbal, ¿no? también tiene un fondo floral, tiene rosa, tiene clavel, tiene jazmín y tiene un fondo amaderado de patchouli, vetiver, sándalo ya sabes, te digo, traen de todo pero es bien interesante este perfume y por algo lo quería platicar porque casi, casi puedes detectar cada una de estas cuatro familias no te voy a decir que los ingredientes, la verdad es que es complicado pero huele delicioso, señores y me queda claro que no, no es un perfume que se huele joven no es un perfume que yo recomendaría a alguien joven pero tampoco se huele viejo, no se huele dated no sé cómo se dice o sea, yo creo que hoy en una persona con la edad correcta con la vestimenta correcta creo que sigue quedando perfecto ahora, yo obviamente debo de confesar que este perfume lo compré, pues un poquito dentro de mi viaje olfativo porque tenía que tener oso bash, ¿me entiendes? no, no, al principio yo cuando lo compré pues no, la verdad no lo usaba porque sí, no debo de, o sea, me recuerda a mi abuelo y mi abuelo utilizaba oso bash entonces, sí tengo una asociación que me hace oler me lo hace oler un poco antiguo o de respeto porque así veía yo posiblemente a mi abuelo sin embargo es un aroma que sé que yo lo voy a empezar a utilizar muy pronto pero bueno, la verdad les quería platicar primero de este y de aquí me voy a ir al segundo lanzamiento que hicieron de esta colección que fue en el 84 y fue oso bash extreme y que posiblemente puedo decir es mi favorito esta versión obviamente no es del 86 se ha reformulado y bueno, igual que este, ¿no? este también se ha reformulado y hay, yo creo que hay 20 mil sitios y, ¿cómo se llama? este, comentarios y threads donde hablan de cómo se ha ido perdiendo en las reformulaciones caray, desgraciadamente no tengo la posibilidad de probar un perfume de los antiguos pero bueno, este si no me equivoco lo he de haber comprado en 2010 y señores, qué bruto sí, sí, no, no, no es este, qué bruto es que bueno, a mí me encanta ¿por qué lo digo así? porque esta asociación que yo hacía con mi abuelo aquí yo ya no la tengo y, ojo, se sigue oliando el ADN de oso bash en este caso ya estamos hablando de François Demachie y lo que pasa es que aquí yo lo que siento es que hicieron un perfume muchísimo más amaderado y muchísimo más resinoso tiene un aroma muy particular de mirra y de ébano yo sé que no son notas que están declaradas pero es la única manera en la que lo puedo oler y te voy a decir de dónde saco un poco esa asociación como sabes François Demachie también hizo la colección de la línea de los ingredientes únicos de Acqua di Parma si no, ahorita te voy a dejar aquí la liga y el perfume hay dos perfumes que de hecho en ese video les platicaba está obviamente ébano y hay otro que se llama kercha y esos dos perfumes yo encuentro acordes bastante similares aquí adentro encuentro este tema de ébano que como yo te lo digo a mí me huele a una madera fría como pulida te lo decía que de niño en la escuela cuando ibas a la clase de música te daban unas claves y a ese olor de esa madera negra fría no sé si con el pulidor a eso me huele y por el otro lado obviamente tiene el musgo de roble que el musgo de roble ya no se utiliza y kercha en ese perfume también está basado en el musgo de roble se dice que François de Machis hizo una mezcla especial para ese perfume en donde trató de recrear de la manera más certera posible el musgo de roble y como te lo decía en kercha lo pone tan fuerte lo exacerba tanto que a mí me da un olor como a polvado frío que me recuerda un tema como de talco de pies que no me encanta aquí lo tienes pero aquí lo tienes en una medida increíble no señores esto ojalá lo puedan conseguir sé que o sea se sigue vendiendo México no sé por qué no se vende inclusive luego en Estados Unidos ha sido complicado yo este lo compré en Europa sé que sí se puede conseguir y hay varios vendedores que lo tienen pero como que quedó un poquito perdido por ahí de verdad yo les recomiendo muchísimo este porque es este tema cítrico herbal especiado pero aquí ya se huele un poquito más profundo se huele un poco más eh resinoso y curiosamente se huele muchísimo más eh más actual ojo estamos hablando de un perfume del 84 y aún así yo te podría decir no esto me encanta pero me encanta me encanta ojalá pudieran probarlo de aquí me voy a ir bueno es que no ya dije que este era mi favorito pues que este también pero bueno en el 2015 se sacaron la versión Cologne y este sí yo la verdad no tenía ni idea de este perfume hasta el año pasado que fui a Milán y este estando ahí explorando en un Sephora vi este perfume y yo dije ¿qué es esto? esto nunca lo he visto y señores este perfume ya lo hablé en un video se los voy a dejar acá no bueno qué delicia de verdad qué delicia a ver ustedes saben que me encanta Dior en Cologne la manera en la que François de Machu utiliza esos cítricos ahí bueno me vuelve loco bueno piensa en eso pero en vez de hacerlo en un tema súper súper anguloso súper brillante aquí se va más hacia un tema cremoso más como pudieras encontrar este limón en Chanel Allure Edición Blanche no que huela nada más te estoy tratando de pensar porque piensas en este cítrico cremoso dulce qué bruto señores esto es una delicia porque a ver sí se llama Cologne pero es una versión colonia de este ADN entonces aquí estamos hablando que es un ADN que ya de por sí es cítrico herbal entonces aquí tomaron esa base cítrica herbal le agregan dentro de los cítricos mandarina toronja la toronja es deliciosa te va a recordar muchísimo a todos que les gusta de Guerlain el Lomi de Alcolón este tema de la toronja que tiene que huele como a cáscara de toronja aquí lo tienes pero descansa en este tema como herbal especiado bueno señores es una delicia yo este o sea ojalá puedas conseguirlo no tienes un tema aquí sí por edad te diría digo tampoco para alguien de 15 años no pero esto ya no tienes tema si tienes 20 25 años no tienes un tema huele muy elegante perfecto para la oficina perfecto para un evento formal en verano son de estos pocos perfumes yo creo que es una es una a ver si me preguntas perfumes formales de invierno casi todos formales verano o formales climas cálidos luego es muy complicado porque normalmente los cítricos tienden a ser o muy deportivos o en un momento acuáticos y tal entonces hay veces en que es difícil conseguir este tema que sea elegante pero que no por eso sea que te sature pero tampoco que sea un tema que no huelas entonces está como trifecta de cuestiones aquí lo tienen por favor ojalá puedan probarlo yo esto hijo que bruto este es una delicia ahora performance la verdad bastante bueno sin embargo si tendría que hablar que de toda la colección no no son los grandes monstruos de performance y curiosamente el original para mí es el que menos dura todavía con un como que proyecta un poco más el original se vuelve más cerca la piel se huele un poco más ajabonado pero es una elegancia esta es elegancia pura pero te digo muy cercana este sí este sí proyectas un poquito más y bueno finalmente les voy a enseñar la versión perfume que como sabes François de Machies sacó en el 2017 las versiones de los más famosos sacó el Oso Bache sacó Fahrenheit Le Parfum y sacó Dior en Parfum este también yo tenía estos este nunca lo había probado es bueno sé que en 2011 salió y luego lo reformularon en el 2017 nunca probé en el 2011 este es de 2017 la botella y debo decir que yo este lo compré obviamente porque necesitaba completar mi mi pues mi tercia de los tres perfumes de Dior señores qué bueno que lo hice no bueno esto hijo es es no sé cómo te puedo decir complementa muy bien el 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 portafolio de los perfumes debo decirte que yo en el estilo en el que soy yo como me gustan más los perfumes yo soy más de este tema que es este tema más amaderado resinoso sin embargo aquí se maneja también un tema resinoso pero aquí más que mirra lo que dicen es que tiene elmi y entonces y cambian los cítricos porque utiliza citrón que es al final de cuentas pues si da este tema igual de cítrico pero no es un cítrico brillante sino es más bien como especiado y es muy curioso yo cuando huelas este perfume te voy a decir si te huele como en este sentido que te decía cítrico dulce no pero más bien aquí picante como tiene una base ahí muy 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 curiosa se huele completamente amaderado se huele mucho más este resinoso y si mantiene esta arquitectura no de este perfume pero aquí no vas a tener este tema tan tan ajabonado tan de señor hijo es una es una delicia entonces señores pues miren yo obviamente esta colección la quería presentar porque bueno me la han estado pidiendo desde hace mucho tiempo pero es importante destacar que en México solo consigue cesta repito si se pueden conseguir no es como Dior en Parfum que luego es súper difícil de conseguir estos yo sí los he visto en varios sitios pero creo que no han tenido a veces demasiada demasiada luz no sé por favor pruébenlos porque creo que vale mucho la pena obviamente para estos yo sí te recomendaría un poquito más de edad sé que la otra me decían es que bueno yo tengo 20 años y me gusta utilizar perfumes señor haz lo que quieras pero siempre tengo que tratar de dar un punto de referencia a gente que luego puede pensar que está comprando su nuevo perfume no no es un perfume juvenil pero huele delicioso entonces no la verdad si son una delicia pues ojalá los puedan probar espero que les haya gustado eso y señores también quisiera yo aprovechar que hoy bueno el día de ayer cumplí 10 mil seguidores con ustedes de verdad les tengo que agradecer porque pues gracias a ustedes estamos aquí y espero que los videos y el contenido que está haciendo siga siendo de su agrado espero que podamos seguir construyendo nuevas dinámicas y nuevas formas de ver pues el tema de la perfumería y me encanta escuchar sus comentarios ojalá les guste este tema en donde trato de presentar pues no necesariamente siempre lo mismo creo que ahí estamos en un océano de perfumes y estar hablando siempre de lo mismo creo que puede llegar a aburrir entonces pues señores espero que eso les guste y de ser así denle like no se olviden de registrarse al canal pícale la campanita para que la próxima que suba un video no se te vaya a ir y checa mi instagram te lo voy a dejar ahí para que veas la reseña de todos los perfumes en fin señores pues nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!